de Patricia Manterola En sus ojos brilla un hechizo negro que enloquece mi alma con obsesión En sus labios arde ese fuego eterno que arriba las llamas de mi pasión En su grujo daigo sin controlarme se adueña su magia de mi razón Mi mundo conquista sin avisarme Fica gordita esclava en su corazón Línea roja para Nelson Pacheco